Muy bien y nosotros tenemos otro enlace desde acá de McDonald's que está a un costado de la Plaza Atanasio y déjame contarle que ya se han vendido muchos Big Mac hasta este momento pero tenemos el gusto de estar con las personas que compraron el primer Big Mac acá en este restaurante Tengo el gusto de estar con... Nidia de Gudiel A ver doña Nidia cuénteme, hoy pues se une usted a esta causa a convertir ese Big Mac en una sonrisa ¿Ya es tradición venir usted acá? Así es, todos los años hemos colaborado con mi familia, hoy estamos desgustando con mis amigas y pues es una sorpresa porque estamos desgustando el Big Mac y fuimos las primeras y insto a todas las personas para que vengan a colaborar porque es una causa muy noble y muy bonita Excelente, es una causa noble, cuénteme un poquito, vamos a hablar un poquito con sus tres compañeras Cuénteme señora, ¿cuál es su nombre? Rosa Leonardo Vamos a ver doña Rosa, cuénteme, ¿usted siempre apoya esta causa? Siempre, mis hijos, mis nietos y yo, siempre, siempre Ok, perfecto y ahora estamos acá por este lado con otra de sus compañeras, ¿es su nombre? Paulina Villavicencio Cuénteme, ¿usted siempre apoya también con su familia, con sus compañeras como lo hizo hoy o cómo lo hace? Sí, claro que sí, todos colaboramos en esta buena causa, ¿verdad? Y pedimos a todos que colaboren, ¿verdad? Que demos un poquito a lo que nosotros tenemos Ok, perfecto y pues ahí con la última señorita está moviendo el cafecito Ya se nos antoja un poquito, ¿su nombre es? Araceli González Muy bien Araceli, cuénteme usted con quién más comparte Hoy le tocó con sus amigas, ¿se va a comer otro Big Mac más tardecito? ¿O con quién acostumbra usted a compartir un Big Mac? Con mi familia, con mis hijas, mi esposo Para el almuerzo vamos a almorzar otro Big Mac Ok, así que hoy la dieta la rompemos, así que ya lo saben Pues acá ya dieron, dice que la dieta la rompieron Entonces usted ya lo sabe, la invitación es para que se venga acá al McDonald's Que está a un costado de la Plaza Atanasio Ya hay muchos chicos en las afueras de este restaurante Que van a estar pues teniendo una banda musical Y pues encalanando este gran evento Hoy pues también está Willy Samayoa Está allá con los bomberos voluntarios Que pues hoy también se vinieron acá a esta noble causa del McD Así que Willy, cuéntanos qué dicen los bomberos por el otro lado Gracias Herbert, definitivamente es increíble la cantidad de gente Pues que se acerca a los diferentes McDonald's en toda la República Para apoyar con esta causa Y ahora me encuentro con unas personas más que especiales Y es el cuerpo de bomberos voluntarios Me encuentro con el señor Oscar Ruano Que es parte integral y fundamental de este cuerpo de bomberos Cuéntanos un poquito de su visita ¿Por qué es que están por acá? Gracias, antes que todo Buenos días, estamos acá por la noble causa Apoyando siempre el programa de McDonald's ¿Verdad? También nosotros estamos prestos no solo para las emergencias Sino también para la noble causa para los niños con cáncer Es sumamente importante porque definitivamente los bomberos pues son en el país Pues una parte fundamental Y quién más que ustedes para apoyar las causas Ayudar al prójimo Cuéntanos un poquito de las actividades que tienen vistas en todos los McDonald's Las diferentes visitas que van a hacer Claro que sí, tenemos por el momento la visita de McDonald's de la Plaza Atanasio Ya que nosotros estamos ubicados aquí en la colonia Nimaguyú, zona 21 Posteriormente nos van a programar las demás Pero estamos esperando el llamado vía radio Perfecto Amigos, así que ya saben ustedes pueden acercarse Y si no pueden pues consumir hoy pues por la gran afluencia que existe en el McDia En toda la república Pueden comprar sus vales de sonrisa Seguramente también los bomberos también van a adquirir su vale de sonrisa Ya para culminar esa invitación pues para que se deje venir toda la gente a los diferentes McDonald's Y puedan pues contribuir con estas casas de Ronald McDonald's Claro que sí, se les hace una invitación para todas las personas que quieran venir a apoyar esa noble causa Ya los bomberos voluntarios también hicimos nuestro aporte con anterioridad Compramos nuestros vales canjeables por un Big Mac También nosotros hacemos la invitación para que todos se acerquen ya que eso no es personal Sino que es para los niños con cáncer de la ciudad capital de Guatemala, departamental Muchísimas gracias a todos ustedes por apoyar esta noble causa Y ustedes amigos acérquense a los diferentes McDonald's Recuerden que nosotros estaremos realizando estos enlaces hasta las 8 de la noche Acá en Plaza de Atanasio, en el McDonald's de Plaza de Atanasio Y también desde la avenida Petapa frente a la Universidad de San Carlos Nosotros continuamos con más de la programación regular de Canal 33 Acá en Plaza de Atanasio, en la avenida Petapa frente a 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 la